La gente quiere creer, por supuesto, el ser humano es así, queremos creer que nos va a ir bien, pero pues dependemos de circunstancias externas, cómo le vaya el gobierno, cómo le vaya la economía colombiana. Yo creo que la clave es el ánimo de las familias y las empresas en Colombia. Llevémosle la economía al alcance de todos, si realmente va a haber una recesión. Es posible que suceda, pero de ahí en adelante esperamos que la economía empiece, digamos, a despegar lentamente hasta el último trimestre, hasta noviembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El Banco de la República tiene que bajar la inflación, la inflación llegó al 13%, hoy está alrededor del 9%, entre 9 y 9,5%, y el banco tiene que llevar la inflación a 3% en un año, año y medio. Cuando los empresarios no invierten, las empresas se quedan esperando, y lo peor que hay en la economía es que la gente espera.